Está previsto ingresar un capítulo aparte dentro del Código de Faltas Municipal y en el cual ya ha ingresado el proyecto, tomó Estado Parlamentario ayer y lo vamos a estudiar la semana que viene, en los cuales se prevén ciertas sanciones a los usuarios que no cumplan con el ITB previsto en la ciudad de Belville. En ese aspecto le voy a retirar una pregunta que le hice cuando se aprobó este proyecto de instalar la Inspección Técnica Vehicular en Belville, que tiene que ver con el estado de los vehículos municipales y si los mismos ya han sido sometidos porque el estado de algunos que se ven circulando en la vía pública generan dudas sobre que ese vehículo pueda superar una Inspección Técnica Vehicular. ¿Qué información tiene el Consejo al respecto? Bueno, en realidad nosotros no tenemos información sino que le hemos expresado la preocupación al señor Intendente. El señor Intendente en este sentido va tomando políticas activas a los efectos de renovar la planta, como el caso de ayer, y de ir tomando medidas de la reparación de los vehículos para que estén en condiciones de circulación. ¿No se piensa solicitar algún informe a la municipalidad sobre este tema? Bueno, nosotros con el informe que tenemos semanalmente y el contacto diario con los funcionarios nos basta, pero bueno, si alguien de la población necesita mayor información se puede acercar al Departamento Ejecutivo que realmente están los funcionarios para informarles y evacuarle todas las dudas necesarias a la población. También Materson se refirió a este tema. Por lo tanto, la recomendación es a la población que lo hagan al ITV antes de que se empiecen a aplicar estas sanciones. ¿Qué van? Según el proyecto, desde media unidad económica municipal, que estamos hablando de 100 litros de nata premium, o sea, más o menos hablamos de 700 pesos hasta 2 unidades que serían unos 2.800 pesos. O sea que no es poco monto. Hay otra norma que hay que verla con detenimiento, que es que los ITV realizados fuera de la ciudad de Belville en otro ITV, no valdrán en la ciudad de Belville y se le va a dar un plazo de 3 días al dueño del automotor para que lo haga en Belville. Bueno, esto tiene ese fundamento porque el ITV tiene su costo para la municipalidad y no se debe permitir que si en otra ciudad se hace el ITV a otro costo, se pueda ir. Le preguntamos si quien está exigiendo esto, quien lo va a exigir de ahora en más, que es la municipalidad, ha cumplimentado con este requisito en sus vehículos oficiales. Bueno, no lo tengo presente, pero ahora que tenemos ya el proyecto de sanción, porque hasta ahora no se puede sancionar a nadie si no lo ha hecho, ahora que tenemos el proyecto que va a imponer sanciones a quien no lo haga, sería prudente que previo a sancionarla, el municipio nos informe si su vehículo han sido todos inspeccionados y los que no tienen condiciones de circular es que no lo pongan en la calle, porque evidentemente quien pretenda hacer cumplir la ley podría transformarse en el primer incumplidor.